Música Mira, y es verdad que a ti te pusieron un cheque en blanco para el grupo Nietzsche, el legendario grupo Nietzsche. Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Y claro. ¿Y qué tú hiciste cuando te hicieron esa oferta? No, me recuerdo que estaba de gira en Miami, en toda la Florida. Cuando llego en la madrugada al hotel que me estoy preparando para acostarme, suena esa llamada, mi esposa dice, oh, ¿y quién está llamando aquí? Porque tú sabes que cuando uno está en un hotel, solamente... No se supone que... La gente en tu casa es que sabe los números. Exactamente. Y a veces. Y a veces. Pero cuando... Digo, ¿y quién está llamando aquí a esta hora? Cuando yo dico el teléfono, me digo, no. Me llamaron de persona, Luis Columna, que era trompetista del grupo Nietzsche. Y vino a vivir aquí, a Dominicana. Entonces estaba trabajando conmigo. Y entonces me llama Luisín Martín. ¿Qué es Luisín? Sí, que duró muchos años trabajando para Rafi Mercado. Y tiene todas esas conexiones. Luisín conoce el negocio de la salsa. Exacto. Entonces, le mete la presión el maestro Jairo Valera. A ellos le dice, búsqueme a esa pila hasta debajo de la tierra. Y ahí es que ellos... Ellos estaban en ti, ¿eh? Sí, claro. Claro, el señor... Para mí eso ha sido una de las distinciones más grandes que la vida me ha podido, de verdad, dar. Porque que el señor Jairo Valera... Pero no aceptaste finalmente. No. Mira, esos fueron unos dolores de cabeza muy fuertes, Iván. Porque... Esa decisión de... Sí, ¿no? Entonces... Acepto, sigo en los míos. ¿Me entendiste? Y ser el primer cantante dominicano de... De un legendario grupo Nietzsche. Oye, estamos hablando del grupo Nietzsche. En el mismo lugar sigue Cartagena. Lo que pasó con Joséito Mateo. Que fue el primer cantante de Gran Combo. Correcto. Entonces, eso iba a pasar conmigo. Pero yo dije, pero Dios mío, ¿por qué llegué en el momento donde yo tengo tres producciones súper pegadas? Porque todo lo que tiraste en esa producción se pegó. Yo pegaba los discos... Oye, yo pegaba el cine entero. Hablo con Aibar, con una... Reúnase con él en Miami. Cojo para Miami. Y porque hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar, Iván. Allá me está esperando el maestro Jero Valera, del aeropuerto, en el Miami International. Cuando yo llego, no lo estaba reconociendo. Porque recuérdate que cuando él pega el grupo Nietzsche, entonces ahí tú te recuerdas una persona espigada que tocaba las maracas. Es ese. Entonces... Su físico cambió mucho, claro, con los años. Exacto. Entonces, él sí me reconoció y me gocea sex appeal. Cuando yo digo, oh, sí, ahí le conozco la cara. Y me pongo feliz. Pero un artista que quizás tú, chiquito, lo habías visto en el espejo y cosas. A que sepa. Y de pronto te lo encuentras de cerca que te está esperando en un aeropuerto. Exacto. Entonces, eso fue lo que me impresionó. Cuando yo veo a este señor, el cerebro del grupo Nietzsche, digo yo... Cuando ustedes hablan, que tú le dices que no. Cuando vamos, que nos vamos a montar ahí en el vehículo. Digo, ah, mire, señor Jairo, aquí le traigo parte de mi ecografía, de... Para que usted me conozca lo que yo he hecho, me dice, esas palabras nunca se me olvidan. Pero yo conozco más de usted que de lo que usted se imagina. Y le hace así al CD Play. Dice, ese no es usted. Y ese. Y ese. Y ese. Y ese, y ese. Así mismo fue. Digo yo, wow. Me acabo mirándolo y me dice, ¿por qué usted cree que yo me fíjate en usted? Digo yo, dígame, eso es lo que quiero saber. Y mi esposa también le pregunta. Y dice, para mí, en los últimos 10 años, el mejor cantante que ha salido de música tropical, para mí, en lo que yo conozco, es usted. Y me salieron dos lágrimas delante de él, me dice, usted no tiene que ponerse a llorar. Y me dijo, yo sé por qué ando detrás de usted. Y para que usted sepa, mire el CD que usted va a cantar. Guardó la producción completa para yo cantarlo. Dentro de esa producción está el disco. En el mismo lugar que nos cantan era con la misma playa. ¿Quién no diría? La misma arena. Sigue latiendo mi corazón. ¿Y a poco me que sin ti no le puedo llorar? Yo tuve, me faltaron, me faltaron milésimas para yo decidirle, realmente. Pero tú sabes cuando una persona, como cuando en un callejón, te sale un pitbull, un perro, una cosa que tú te asustas. Así yo estaba, Iván. Y que tú tienes que reaccionar a veces por instinto. O sea, ¿qué es lo que me conviene aquí? Hay dos caminos. Ajá. Para salirle al pitbull. O sea, hay que salir por este lado o por este. Pero entonces, oye la buena, oye la que te voy a decir, Iván. De ahí sale mi amistad, el cariño del cual disfruto. Y él lo tomó suave. O sea, de que tú tenías que seguir con tu proyecto, ¿lo entendió? No, estuvo muy apenado. Pero lo entendió. Vio que era una decisión que tú querías caminar solo. Claro. Se nos fue el tiempo hace tiempo. Pero yo te voy a hacer una especie de ping pong. Hasta le cogeré prestado el bumper al show del mediodía. Bien. Yo te menciono un nombre y tú tienes que decirme en una o dos palabras, no más, lo que significa para ti. Por ejemplo, el canario. Mi guía en la música. Johnny Ventura. Mi papá. Un padre para mí. Oscar de León. Uf, para mí el más grande sonero ha dado la salsa. Cuco Baloy. Mi abuelo. Un padre también a quien amo grandemente. Tulile. Tulile, un compañero que tuvimos en la orquesta de Ramos Orlando. Y un hermano. Chabeli. Chabeli. Le tengo un lugar muy especial porque en esa agrupación tuve la oportunidad de cantar, de empezar lo que es el proyecto Sex Appeal como artista. Y la amo grandemente a Chabeli. Jairo, del grupo Nietzsche. Jairo del grupo Nietzsche. Una persona a quien le guardo todo el respeto del mundo y a toda su familia por la distinción que tuvieron conmigo. Raulín. Raulín. Uno de los más grandes soneros, salseros, artistas que ha parido la República Dominicana en la música tropical. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Lo más importante es Dios. Amén. Porque si estoy hablando frente a ti es porque Él ha permitido este momento. Y cada día es que papá Dios me permite, me da la oportunidad de poder abrir los ojos. Lo primero que hago es rendirme a sus pies y decirle, Padre, gracias por permitirme ver tu creación divina un día más. Y estar al lado de mi familia y mis seres queridos. No solamente eres un gran artista, sino un gran ser humano. Amén. Qué placer conocerte más de cerca. Con autorizarte. Te deseo muchos éxitos. Te mereces permanecer en el éxito. Por eso la gente te quiere. Amén. No solo por tu garganta, por tu flow, sino, oye, por tu corazón. Sí, sí. Porque has mostrado aquí cómo fuiste con tus padres, cómo eres con tu esposa, o sea, una persona que nunca se ha visto en conflicto. Cómo valoras a tus compañeros, cómo valoras a los que te dieron oportunidad. Así es. A los que creyeron en ti. Óyeme, nunca cambies. No, no, no. Sexapil. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Y gracias de verdad por la oportunidad que me ha brindado de estar aquí en este distinguido espacio. Y a todos tus telespectadores, mi cariño y mi respeto, fuerte abrazo. Éxitos, bendiciones. Gracias. Oye, pero muy bien. La gente tiene que conocer a los artistas, además de este aire tan frío. ¿Aquí nos van a meter a los... Mi madre, qué buen programa, Sexapil, te felicito mucho. Estamos a tu orden. No, pero iba a entrar. Sexapil tiene que hacer un show del mediodía. Sexapil tiene que hacer un show de la vida. Esto es el libro de la pura. ¡Ataque a Jenny! Sexapil tiene que hacer un show de la vida.